Nadie toca lo que me sube. Joe Félix con el balón. Ahí la domina Joe Félix. Joe Félix atrás para Carvalho. Carvalho abre la derecha para Diogo Dalot. Dalot con la penota. Dalot levantan. El envío viene sobre la última zona. Rechaza Rodríguez. Cuando baja la buscan con golpe de cabeza. La toma otra vez Joe Félix. La deja muerta ahí en el empaine. La tira sobre la izquierda para Guerreiro. Guerreiro adentro. Atención. Viene Portugal. Dominó Bernardo. Bruno Fernández. La saca Rodríguez. La saca Rodríguez cuando el envío de Bruno iba sobre el otro lado para Gonzalo Ramos. Ahora el balón se escapa afuera. Hay lateral que va a tomar el equipo de Fernando Santos. Bueno, en las puertas del gol estuvo la selección de Portugal. Casi, casi la definición era perfecta en ese toque al medio. Uno siempre optaría, pienso yo, con el remate fuerte. Espera que viene Portugal. Va yo a Félix. Toca la pelota para Gonzalo Ramos. Le va a dar tiro. ¡Bol! ¡Gol! ¡Lazo de Portugal, Gonzalo Ramos! El centro delantero giró después de estar de espaldas al arco. Un toque hacia el costado para sacarse de encima la pegajosa marca del defensor. Y el tiro potente de izquierda arriba para romperle el arco a Sommar. Salió disparada la bola. Y a los 17, Ramos, el que entró por Cristiano. Dice que Portugal le gana a Suiza 1-0. Señores, magnífica la definición del portugués Ramos. Está jugando en lugar de Cristiano Ronaldo. Le tiró un ramo de flores. Total, contundente, potente, preciso. Justamente se clavó en el ángulo superior. Ramos lo pone arriba. ¡Festeja Portugal! Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. ¡Respira Cristal! ¡Pol Cristal! ¡Respira Mundial! Estás escuchando el relato de Marcelo Chelo Sanzó desde Doha, Qatar. Los comentarios del patrón Carlos Bermúdez Rivas. Va a venir el córner por parte del conjunto portugués. Allá está en la punta derecha acomodando la bola Bruno. Está esperando Guerreiro. Está esperando también el rebote Bernardo. Se sumó Taviño y hay cinco camisetas de Portugal en el área. Al centro que viene Pepe. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Portugal, Pepe! De cabeza. Entró. Llegó. No estaba. Fue corriendo. Se elevó. Metió el frentazo. Y la mandó adentro del arco. Se quedó llamativamente Sommer. Porque la pelota venía en el área chica. Y Pepe, el capitán, esta noche a los 33. Por el segundo. Portugal 2. Suiza 0. Empieza a encaminar. El rumbo, el equipo de Cristiano. Que sale a festejar desde el banco. Gana 2 a 0. Y anda cerca de los cuartos de final. Pepe lo hizo. Bueno, Pepe se remontó en el aire. Un metro 83 de Pepe. Arriba para ganarle cabezazo. Lo enterró de cabeza al guardameta Sommer. Potentísimo el cabezazo de Pepe. Con esta receta, Portugal pasó a ganar. Magnífico Pepe. Nació en el año 83, Pepe. En febrero 83. Sigue jugando al fútbol. Sigue siendo figura en este Portugal que habrá ganado 2 a 0. Es otro golazo de Superfútbol. En Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Estás escuchando Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. La radio de Qatar 2022. Desde el Luzair Estadion relata Marcelo Chilo Sanzo. Saliendo con el balón Shaqiri. Antes Xhaka. Ahora emboló. Emboló. Domina. Emboló. Zafa de la marca de Pepe. Sigue emboló. Pierde emboló. Reclama falta. El árbitro estaba al lado. La pelota la viene teniendo Portugal. Arranca entonces Bruno Fernández. Pide por la derecha Ramos. Siempre el 1. La lleva por el otro lado para João Félix. Corre también Bernardo. Va para Bernardo. Bernardo para Bruno. Bruno se arrima contra el área. Levantó para Ramos. Saca con golpe de cabeza. El futbolista Comer. Viene a buscarlo otra vez. Talot. Domina Dalot. Amaga Dalot. Quiere ir por afuera. Gana la cuerda. Va hasta el fondo. Mandó el centro. Gol. Ramos. Gol. De Portugal. Gonzalo Ramos. En la zona del 9. En el lugar del centro delantero. Dalot amagó. Ganó la cuerda. Llegó hasta el fondo. Mandó un centro. Arras del suelo. Anticipó Ramos. La metió entre las piernas para mí del guardameta Sommer. Se los habíamos dicho con Bermúdez. Algo no estaba bien. Portugal ganaba y estaba más despierto. Suiza que tenía que salir a buscar. No sabía que había empezado el segundo tiempo. Y Ramos mete su doblete para que Portugal gane 3 a 0. Y a esta hora es muy difícil que le quiten el lugar entre los 8 mejores del mundo al equipo de Cristiano. Bueno, formidable el cierre de esta jugada. Hablamos de los portugueses en el minuto 5 del segundo tiempo. Dialot en el mano a mano le amagó al futbolista de Suiza. Se le fue. Llegó al fondo. Metió el centro rastrero. Paralelo a la raya final. Ahí atento Gonzalito Ramos. Con el ramo en las manitos se presenta. Aquí decreto el segundo. Que se le despierte la fiesta en la tribuna. Portugues gana. Golea. 3 a 0 arriba. Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Bueno, señoras y señores. Esto está cerrado. Esto está liquidado. Y a uno lo que le llama la atención es que, como decía Bermúdez, lejos de frenar, de esperar, de darle la pelota a Suiza, no, Portugal la sigue teniendo, sigue buscando hacia adelante, mirando el arco rival. La pelota va para la ubicación del número 25, Taviño. Taviño para John Félix. John Félix tiró adentro. Viene para Ramos. Es gol de Bernardo. Ahí está Otaviño Guerreiro. Gol de Portugal, Rafael Guerreiro. Mirá vos, el lateral zurdo llegó hasta el fondo, acompañó la jugada. Eran cinco futbolistas de Portugal que le daban opción de pase al que conducía por el medio. Descargaron para Ramos, que no solamente define y está en el área, también asiste la pelota para Guerreiro que entró como perico por su casa por la izquierda. Definió de sur, de arriba, potente. Es un paseo de salud el que se da Portugal frente a Suiza. Cayó el cuarto. 4 a 0, Portugal Guerreiro. El gol. Bueno, es un floreo el que tiene la selección portuguesa. Es un floreo el que tiene Gonzalito Ramos. Abrió contra la izquierda buscando la trepada del chico Guerreiro. Acomodó muy bien Guerreiro esa pelota al arco de un Sommer que impávido justamente estaba esperando a dónde le colocaban el balón. Está ganando Portugal. Está por encima de este 4 a 0. Se debía a una producción de este tipo. Nos debía al mundo fútbol una producción de este tipo de la selección portuguesa que había tenido un discreto trabajo en fase de grupos. Formidable el equipo portugués ganando 4 a 0. Muy bien. Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Respira Cristal. Respira Mundial con Marcilo Chilo Sanzó en el USAID Estadio Doha Catarrilata para toda la audiencia de Radio Cristal del Uruguay en su mes aniversario. Acomendrá el centro. Ahí está el envío cerrado. La peinaron. ¡Gol! ¡Acanji! ¡Gol! ¡Gol de Suiza! ¡Acanji peinaron el balón hacia atrás! Un futbolista de Portugal. Lo que fue Ramos en el intento de sacarla. No hizo más que meterla sobre el segundo poste. Y entró solo, ¿eh? Libre de marca. ¡Acanji! Para con toque corto de pierna derecha. Mandar la pelota al fondo del arco. Descuenta Suiza. ¡Se pone 4 a 1! Bueno, aparece el descuento para el conjunto suizo. Esto no va a cambiar el trámite del partido. Porque es superior, abiertamente superior, la selección portuguesa. Pero por lo menos aparece el descuento para una selección de Suiza. A ver si se acicatea por este descuento. Empieza a buscar otra historia, otro protagonismo en un partido que lo tiene muy abajo en el marcador. Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. Respirá Cristal. Sacando la pelota el arquero de Portugal. La bola la recoge el número 10, Bernardo. Bernardo para John Félix. Este Ramos, 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 Ramos. Viene, 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 viene. Gol, 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 gol. Se lleva la pelota. Gol, gol, gol de Portugal, Ramos. Notable definición. Exquisito toque cuando salía Chicarle Sommer. Se la picó cortita para que la pelota entrara dando botecitos contra el palo derecho. Canta lotería Portugal. Hack trick de Ramos. El que empezó a jugar por Cristiano. Mirá cómo responde. 5 a 1. 21 y medio del segundo tiempo. Ramos, de nuevo. Bueno, señor, se rompe la plantería. Porque 5 goles en una fase de octavo de final no se ven todos los días. Es el tercero de Gonzalito Ramos. Es el quinto de la selección portuguesa. Haciendo un festival de fútbol y de goles. El conjunto que dirige Fernando Santos. Que no manda cambios a la cancha. Que sigue jugando este partido para querer ganarlo. Para demostrar, para afirmarse en su concepto de qué es lo que quiere demostrar. De aquí en más. A ver si llega o no llega a lo más alto de la Copa del Mundo. Gonzalo Ramos le levantó la pelotita a Sommer. Es el quinto para la selección de Portugal. Y el partido no tiene más allá que esperar. Si hay más goles, si hay más goles o no. Para la selección de Portugal. Es otro golazo de Superfútbol. En Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Recana. Y ahora termino de contar. Viene Leao. Atención. Será el sexto. Leao. Gol. Gol. Gol de Portugal. Leao. Fue el sexto nomás. Qué definición notable. Tenía en el banco también cartas para poder seguir ampliando el marcador. Fernando Santos. Les dije, este muchacho la rompe en el Milan. Entró a la carrera. Apuntó desde el vértice del área. Tiró de derecha. Se mandó sobre el segundo palo de Sommer. Media docena. Portugal. Por lo menos. Dice. Ojo, eh. Acá estoy yo. Ténganme en cuenta para la definición de toda esta historia. 6 a 1. 92 de 94. Bermúdez. Bueno, señores, Portugal se está despachando con una goleada. La media docena es más barato, ¿no? Realmente formidable. Un león. Este muchacho Leao. Le metió un zapatazo hermoso. Contra el segundo palo. Bien allá lejos. Bien abierto. Un guardameta que quedó agachado. Como boxeador noqueado. Ya no pudiendo reaccionar más. Leao. Le ponen sexto. Le ponen la frutilla. A una torta. A puro merengue. La selección de Portugal. Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Respira Cristal. Respira Mundial. Desde Qatar, Doha, nuestro relator mundialista, Marcillo Chilo Sanzo.